En el Banco Base de Germoplasma, el objetivo principal es la conservación ex situ de germoplasma vegetal, sea este mediante la conservación de semillas o de material vegetativo. En el Banco Base de Germoplasma se conservan más de 35.000 entradas diferentes pertenecientes a más de 220 géneros y más de 550 especies vegetales. Entre las especies vegetales que se conservan en el Banco Base de Germoplasma encontramos especies de interés agrícola, forestal, medicinal, ornamental, hortícolas, y estas especies son tanto de uso actual como potencial. También en los últimos años se han incorporado a la conservación especies autóctonas o nativas, hoy también en riesgo de extinción. La conservación de semillas que se realiza en el Banco Base de Germoplasma es principalmente una conservación de un duplicado de seguridad de todos los materiales que se utilizan en la red de bancos de germoplasma de INTA. Dependiendo del tipo de material que tenemos a conservar, se va a optar por una metodología adecuada para conservación de esos materiales. Si hablamos de semillas ortodoxas, la conservación en sí se realiza en cámaras de frío a menos 18 grados centígrados. Cuando hablamos de material vegetativo, la conservación se realiza mediante cultivo in vitro de estos materiales. Una vez almacenadas, estas semillas pueden durar muchos años en conservación y permanecer viables. Pero para asegurarnos, aproximadamente cada 10 años se realiza un monitoreo de estos materiales, en los cuales se vuelve a realizar un poder germinativo de los mismos. En caso que el poder germinativo haya mermado, es decir, que haya disminuido por debajo del 85% de su poder germinativo inicial, lo que se hace es que se solicita a quien haya enviado esas entradas a que nos envíen una nueva muestra, una nueva entrada de ese mismo material, pero con mayor viabilidad. Otra forma de que salgan los materiales de las cámaras de conservación es por sus necesidades de uso. El uso es el destino final que tiene la conservación en sí. Esto puede estar dado por un requerimiento de quien haya entregado los materiales, de necesitar que nosotros le devolvamos partes de los mismos para su uso.